Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, Marco. Sí, acá trabajando acá con la gente de espacios públicos, bueno, ya acabamos de terminar la tarea. Nosotros queremos también colaborar acá, trabajar, bueno, como lo marca nuestro intendente. Venir, dejar el hospital de campaña, listo, ya estaba de malestar, pero bueno, había que hacer una repasadita, todo por la duda, ojalá que no se ocupe, pero bueno, estamos nosotros tratando de mantener la ciudad limpia, nosotros vamos a trabajar con una guardia mínima, queremos, es la obligación nuestra, el intendente, cuidar a nuestros empleados, así que bueno, yo he tomado la decisión también de agarrar y trabajar con la guardia mínima, trabajando algunas emergencias, bueno, en caso de esto, así que bueno, trabajar, si yo estoy, únicamente mantener la limpieza y bueno, ir a la casa a cuidarse, a cuidarse de todo. ¿Qué aspectos se han tenido en cuenta? Digamos, en cuanto ahí, alrededor del hospital. Acá, exactamente alrededor del camping, dentro del camping, al lado del hospital de campaña, limpieza, todo, bueno, y acá también desmanezada la vuelta, todo eso, así que habíamos hablado con los muchachos, vamos, terminemos todo temprano, un ratito, y nos vamos a la casa, como para tener, bueno, ya van a estar, seguramente estarán llegando algunos materiales, algo para acá, así que bueno, nosotros queremos tener, queremos tener, bueno, en condiciones esto. Eso te iba a preguntar, ¿tenés idea, si llega a amoblamiento, camas y demás, en las próximas horas? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, así que bueno, por eso nosotros, bueno, nos adelantamos y queremos venir a trabajar acá, con todo el personal, bueno, por eso, le metimos patria, trabajamos, bueno, y los chicos ya a la casa, a la casa, y bueno, trabajar así, en los túneles, pero con guardia reducida. Efecto, CUNY, no sé si hay algún otro... No, no, simplemente, bueno, agradecer al empleo municipal, a la gente de Pachis Público, que viene trabajando de ahí, y bueno, y simplemente, bueno, a todos cuidarnos, nos cuidemos, y la verdad que bueno, esto, bueno, estamos acá para dar el apoyo, bueno, al amigo policía, a toda la gente, a toda la familia, así que nosotros, bueno, vamos a trabajar en eso, así que bueno, pedirle nuevamente que se cuiden, y no ensuciemos esta vez, que ahora tomemos conciencia realmente de lo que pasa.